Al decir yo te sigo animando como toda la vida Te mando con mi reposa de lado para verte a ti La duda ya queda demostrada por la historia de la gente Somos el equipo más grande que puede existir Venimos siempre al entramar y para grandes más Con las banderas, grupos y demás Ganes o piernas aquí nos tendrás Porque atletizaré a tu lado estará Al decir yo te sigo animando como toda la vida Dejando cualquier cosa de lado para verte a ti